que hicieron el análisis de ese sabor exacto en el momento concreto en el que les dijo al tío, y yo, meterle más aroma, en este caso el cacao, para abaratar costes. Dio la puta casualidad de que cogieron ese sabor exactamente, ese lote exactamente, e hicieron esa jugada de meterle mucho más aroma para abaratar los costes de producción y de esta manera aumentar lo que sería el margen de rentabilidad. Entonces, desde un punto de vista de notificación inicial a la puesta en mercado de lo que sería un complemento alimenticio, un alimento, lo que sea, pues la legislación europea bastante toca cojones, bastante triste y demás. Sin embargo, especialmente luego en el tema del complemento alimenticio, los informes de vigilancia son bastante escasos. Es decir, a lo mejor ya que sea, a lo mejor miran tres productos un todo el año. El informe de vigilancia es del 2019 y termina tres suplementos. ¿Y qué suplementos miran? Pues miran principalmente potencialidades sexuales y otros tipos de suplementos que sean susceptibles a ser contaminados con productos que son fármacos. Por ejemplo, Tadalafil, etcétera, ¿vale? Es decir, para el tema de la erección. Entonces tenemos que nosotros queremos comercializar un producto, tú haces la ficha técnica, te la pruebas, la pones en el mercado, ¿vale? Pero luego, una vez puesto en el mercado, eso no lo controla nadie. A no ser que te cargues a uno o te cargue unos pocos o empieces a dar cosas raras y empieces mucha gente al hospital, de los pacatos, no te van a mirar, ¿vale? Es decir, tienes vía libre. Entonces, teniendo en cuenta que los costes son los que son. En España, por ejemplo, los que son los informes a nivel de empresas, de ingresos, beneficio neto, margen de rentabilidad, todos esos informes son públicos. Y los precios de la materia prima son los que son. Entonces, cuando tú muchas veces miras a las empresas que venden en que hay complemento alimenticio a un precio determinado, tú sabes perfectamente cuánto vale eso, cuánto les cuesta producir. Y luego tú pides los informes a la Cámara de Comercio. Dices tú, ¿vale? Aquí es lo que nos cuadra. Si, por ejemplo, este producto lo venden hace 50 y cuesta hacerlo 40, ¿cómo es que tiene un margen de rentabilidad del 40%? Tendrán que tener un margen de rentabilidad del 20%. Y entonces, claro, teniendo en cuenta lo anterior que te he dicho, que una vez puesto en el mercado, salvo que haya algo muy raro, no lo va a mirar sanidad. Y salvo que sea algo que, digamos, ponga en peligro la salud de la persona, lo único que se hace es levantar un acta y una multa porca, pues tiene lo que tiene. Entonces, ¿nos podrías especificar un poquillo más a nivel práctico un usuario dónde tiene que mirar estos precios de materia prima y estos márgenes de rentabilidad de la empresa para más o menos hacerse una idea de si la empresa está vendiéndote gato con liebre y te está haciendo una proteína muy cara con muy poco, con una materia prima que no es tan buena? ¿Cómo podemos ver eso? Realmente hay poco que puedes ver, ¿vale? Lo principal de todo es quizás que la empresa trabaje o no con laboratorio propio. ¿Vale? Es decir, si tú, por ejemplo, dependes de un tercero para producir, ¿vale? Aquí en los laboratorios en España no te creas tú que tíos con bata, bueno, sí son tíos con bata, pero no te creas ahí con las máquinas, con ding-dang, 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 haciendo ello las cosas, produciendo los productos de acero y demás. No, aquí cuando hablamos de laboratorio son simplemente, digamos, locales que tienen una máquina para, digamos, mezclar, solo diferentes polvos para envasar y demás, ¿vale? Es decir, son tres cosas puercas, ¿vale? Que no es que tengáis máquinas cromatográficas, etcétera, ¿vale? Es decir, sino que son cuatro cosillas que, digamos, para producir ya con el producto, para producir el producto final teniendo ya las materias primas importadas de otros países. En tema, por ejemplo, de portina en polvo, te puedes encontrar materias primas tan baratas como que vale a dos euros el kilo. ¿Cómo realmente puedes saber si una proteína, digamos, es buena o no? Realmente es que no puedes. Ahí te tienes que fiar un poquito de la marca, ¿vale? Por ejemplo, lo más barato que tiene, digamos, un mínimo de calidad es Fonterra, que eso te puede valer entre cuatro o seis euros el kilo. Obviamente tú dices, vale, puta madre, cuatro o seis euros el kilo, entonces me lo puedes vender por diez euros el kilo y sacar el doble. Eso es el saquito. El saquito lo tienes que traer tú a España. Luego, tienes que comprar los botes, tienes que comprar los aromas. Eso hay que envasarlo. Los trabajadores tienen que cobrar, ¿vale? Luego, el cuponeo, ¿vale? Es decir, digamos, los influencias que pueda tener la marca, los códigos de descuento, etcétera. Y obviamente, una vez quitando, digamos, esos costes de producción, esos costes de almacenamiento, esos costes de esa logística, te tiene que quedar a ti un margen que estás impuesto, te saca rentable, tener una empresa. Es decir, aunque la materia prima te vale cinco euros el kilo, te vale cinco euros el kilo el saco. Entonces, claro, te tienes que fiar un poquito de la marca. ¿Y tienes laboratorio propio? Pues tienes que sospechar un poco más, ¿vale? Porque como está todo dentro de tu propia casa, entonces puedes hacer lo que te ha sacado las pelotas, ¿vale? De hecho, nosotros hemos visto, yo que sé, fichas técnicas. Es decir, por ejemplo, tú te vas a un laboratorio, ¿vale? De una marca que pueda fabricar proteínas y te dan una serie de fichas técnicas, ¿vale? Pues mira, estas proteínas te las podemos hacer a tanto euros el kilo. Por ejemplo, te mezclan, yo que sé, no sé cuánto por ciento de proteína de ALLA con un tanto por ciento de proteína de no sé qué y a Ambar te le metes glicina, le metes la orina, etcétera. Estos son fichas técnicas, digamos, o fichas técnicas o fichas de producto, como quieras llamarlo, reales de laboratorio de aquí en España. Ya las propias empresas que fabrican te dan su cataloguito para que tú puedas comprarle la proteína que te la fabriquen ellos y que te la corten a tu gusto y que la abarata a coste. Entonces, claro, te tienes que fiar de la marca, te tienes que fiar de la marca, ¿vale? Si una empresa te vende kilos de proteínas a 10 euros, eso no puede ser, por ejemplo, una materia prima, yo que sé, que puede ser a la que te puede costar, yo que sé, 8 o 10 euros al kilo, ¿vale? Decir dónde sacar dinero. Es que incluso a 10 euros al kilo no puede ser ni fonterra, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente vendiendo sacos serían 5 euros de beneficio. Mientras tú que lo vendes como tal, de esos 5 euros, tú tienes que pagar la logística, tienes que pagar los trabajadores, tienes que pagar el mantenimiento de todos los locales, los locales, la maquinaria, etcétera, si tienes laboratorio y que te quede un beneficio que tras impuesto te saca rentable tener la empresa. Mínimo, la materia prima va a ser 4 o 6 euros al kilo por lo que me estás contando para que sea mínimamente de calidad, pero esto no te parece el precio de la proteína porque luego hay que tener en cuenta todos los costes de logística, de pagarle a los empleados, del marketing. Entonces, la única forma real de saber si, por ejemplo, una proteína, en este caso, es buena o no, es demasiado barata, o sea, menos de 10 euros al kilo es prácticamente imposible que salga por lo que estamos diciendo. Además, me estás diciendo que la empresa tiene el laboratorio propio, esa empresa es más fácil que te la cuele porque lo está haciendo todo de puertas para adentro. ¿Y cómo podemos saber si tiene el laboratorio propio y, por otra parte, ¿hay formas de saber qué materia prima están usando? Para la materia prima, lo único que pueden hacer es preguntarles. Incluso, aunque digan qué materia prima están usando, ellos pueden meterle un 49% de no sé qué y otro 59% de no sé cuánto. Lo único que pueden hacer es preguntarles, decirles, mira qué materia prima tenéis e incluso que ellos te respondan y tú luego contactas a esa empresa y ves si realmente tiene un contrato comercial con esa productora, por así decirlo. ¿Tiene laboratorio propio o no? Pues de nuevo, preguntándole. De todas formas, esto es fácil verlo cuando te ponen a buscarte un poquito sobre la empresa. Si tiene un laboratorio propio, lo van diciendo a grito. No es algo que oculte mucho, ¿vale? Y esto es importante porque al fin y al cabo, una cosita que tienes cuando tú trabajas con el laboratorio externo, al fin y al cabo, es como si yo te digo, ellos, prodúceme esto. Pero quiero que la ficha técnica sea esta, pero luego a la hora de producir sea otra cosa. Me dices tú, una polla, porque luego pasa lo que sea y el marrón me lo como yo. Sin embargo, si yo lo hago todo en mi casa, entonces ahí puedo hacer yo mis triquiñuelas para poder meterlo que me salga las pelotas en los diferentes botes o lo que sea. Algunos suplementos tienen el típico sello de calidad. ¿Qué fiabilidad da esto a los suplementos? El típico sello Creapure, por ejemplo, de la creatina. Eso es la misma fiabilidad que lo que te he dicho anteriormente, ¿vale? Es decir, lo bueno que te Creapure es que tiene un código, etcétera, y ese código te lo pueden mirar, ¿vale? De nuevo, te puede meter un 51% que la apure y un 49% de lo que te sale de las pelotas. Como tiene mayoritariamente que la apure, entonces ya puede decir que tiene un sucio que la apure y demás, ¿vale? Pero aportarla con otras cosas. Obviamente se arriesgan más, pero se puede hacer perfectamente. De todas maneras, decís que estemos diciendo esto, que puede parecer que estemos dando el mensaje de si tiene laboratorio propio, no es buena marca y no es eso, o sea, es simplemente si tiene laboratorio propio, es más fácil para ellos colártela. Ese es el mensaje que se podría dar. Pues eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo y te interesa el tema de los suplementos, aquí tienes un vídeo súper largo de una hora donde te hablo sobre todos los suplementos que te pueden interesar. Aquí tienes una playlist hablando todo sobre suplementos y aquí tienes un botón para que te suscribas al canal y puedas ver más entrevistas como esta. Un saludo. Un saludo.